Probablemente la obra más célebre de Platón fue La República. En ella cuenta que la virtud del Estado y de las personas es actuar conforme a la naturaleza y los principios de justicia. Platón ideó una organización social en base a nuestra parte predominante del alma, y para ello creó tres estamentos, que coinciden con cada parte. Los gobernantes, que gobiernan con sabiduría. Los guardianes, que defienden al Estado con valor. Y los productores, comerciantes y campesinos, cuya templanza es clave para evitar que los primeros estamentos se olviden de sus funciones. Su idea de política era bastante totalitaria. Clases fijas, buena educación sólo para la primera clase, arte prohibido y también la familia. Los hijos pasaban a ser parte del Estado. Así veía a Platón su mundo ideal. Joder, qué miedo, macho. También decía que la mejor forma de gobierno es la aristocrática, o la monarquía, siempre y cuando gobiernen filósofos. Sería el gobierno de los mejores, de los más preparados e inteligentes. Pero si el gobernante gobernaba mal, se podía caer en una timocracia, o gobierno del honor y valor, dominado por la clase militar, que buscaría guerra y poder. Luego esto podía degenerar en una oligarquía basada en la riqueza, en el dinero. Era una minoría ambiciosa quien gobernaba. A Platón no le gustaba nada esta idea de oligarquía, y decía que su caída llevaba a un mal menor, la democracia. En ella cualquiera podía legislar y mandar, pero esa libertad se convertía en esclavitud y todo acababa en desorden. Para cerrar este ciclo finalmente llegaría la tiranía, que transformaría el caos de la democracia en orden otra vez, pero prescindiendo de leyes y de la libertad de la gente. Platón vivió hasta los 80 años de edad, y hasta el último día siguió dando clase en la academia. ¡Gracias!